Mi nombre es Oscar Gallardo, soy magíster en la enseñanza de lengua y literatura y en este momento me encuentro trabajando en la Secretaría de Gestión. Las actividades que hoy se están desarrollando tienen que ver con una instancia de socialización de un programa de trabajo que iniciamos durante el año que consistía en articular todas las líneas y programas que se desarrollan, que se vienen implementando en los diferentes niveles, acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura. Aproximadamente hoy están compartiendo su trabajo anual, alrededor de 10 equipos técnicos que estuvieron haciendo un trabajo en territorio exhaustivo, profundo, y que también tiene como pretensión este encuentro proyectar líneas de acción para el año 2024. Obviamente que la idea es priorizar el trabajo de articulación de estas líneas y programas, tanto para determinar lo que se va a llevar a los establecimientos, como también determinar cuáles son las necesidades formativas que tienen los equipos técnicos, que creo yo que es sustancial, es trascendente, en tanto el escenario educativo de nuestra provincia se modificó, y muchas veces los equipos técnicos estábamos llegando con algunas propuestas que ya no son pertinentes para las necesidades que tienen los docentes de las escuelas de Catamarca. ¡Gracias!